Chiapas a diario. Un espacio informativo del diario de Chiapas. Bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo. Ahora el radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad, y rapidez. Chiapas a diario. La escena global de la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a Chiapas a diario, este día que es día de fiesta para la vida nacional, cuando estamos con más de cinco millones de peregrinos acudiendo desde la noche del domingo hasta esta madrugada a la Basílica de Guadalupe para cantar las mañanitas a la Virgen. Es la información de la Secretaría de Protección Civil y Seguridad Pública del Distrito Federal, aquí en Chiapas, también cosa parecida, miles, miles de peregrinos han estado acudiendo, entre otros, también los peregrinos del diario de Chiapas para pedir que nos vaya bien este año 2013 y para pues estar en contacto con su fe y sus creencias para tener la certeza de que vamos a entrar con mucha alegría a esperar la Navidad y a esperar el año nuevo, también muy esperanzador, con mucho futuro. Por eso este 12 de diciembre del 2012, doña Gloria 12, 12, 12, pues vamos a saludar también a algunos amigos, saludo a Lupita, saludo con mucho afecto a Lupita Jiménez, la hija de don Germán Jiménez que cumpleaños este día, un abrazo y un saludo para ella, un saludo, un saludo y un abrazo también para Gabriela Guadalupe, para el auto, para, sí, como también cumpleaños hoy, híjole, pero es que no nos llegó el pastel, no llegó el pastel, igual, igual, no, 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 uno tiene que presentar su demanda de derechos humanos contra este, este, esta falta, sí, atentado a la dignidad del pastel, porque no, porque no lo compartió, un saludo también para el autor de Malos Presagios, un poemario de hace mucho tiempo escrito, perdón, una novelita, una novela escrita por Alfredo Palacios Espinosa, un saludo para él, para Lupita Toledo, para Lupita Toledo, para Lupita, Lupita, nuestra compañera de la redacción, para Lupita Zitalán, Lupita dentro de sus afectos, dentro de su familia, hay muchas Lupitas. ¿Quién no tiene una Lupita dentro de su corazón? También dentro de su corazón, ay, si yo le dijera, doña Gloria, pero en fin, me voy a reservar el comentario. Yo lo digo por la Virgen. No, sí, claro, si yo también, no crea usted que, yo le, yo le estoy comentando también sentimientos de fe y de creencia, oiga, doña Gloria. Bueno, un saludo también para don Armando Chacón, que no es Lupito, pero pues también cumpleaños hoy, le vamos a celebrar su cumpleaños hoy a don Armando y para eso pusimos dos mandarinas ahí para que le devuelva el color a sus mejillas, así rozagantes. Un saludo también para doña Gloria D'Amico, que nos acompaña y quien nos está haciendo una radiografía del corazón, yo le digo con calma, con calma, doña Gloria. Pero en fin, a la medianoche del domingo, pues se comenzó con más fuerza el flujo de peregrinos, tanto en la Basílica, en el Distrito Federal, como también aquí en la Iglesia de Guadalupe, una protesta nada más de estos días pasados, una noche cuando circulaba por la Avenida Central, cuando todavía no estaba con fuerza toda esta presencia de los peregrinos, pues es muy triste ver que a las nueve de la noche esté cerrada la puerta grande de la Iglesia de Guadalupe de Tuxtla Gutiérrez y todos los peregrinos ahí esperando a que buenamente les abran las puertas. Cuando hace muchos años yo todavía estaba muy pequeño, pues imagínese cuánto tiempo, no, todavía no aparecía Juan Diego, yo creo, ¿no? Pero en fin, era una celebración. Ya también dan audiencia a los padres, fíjese. Se ha perdido mucho la sencillez. Fíjese, doña Gloria, que yo recuerdo cuando niño hacían los famosos maratones de Guadalupe para terminar de construir la iglesia y estaban las 24 horas en los últimos cuatro días previos a la víspera previos a la celebración. Estaba a todo lo que daba, músicos, personas caminando, peregrinos que llegaban y entraban al altar. Bueno, había una apertura. Ahora el otro día me dio mucha tristeza, hace tres días, me dio muchísima tristeza que la gente con un gran fervor, con una fe, con una creencia, pues se asomaba en las redijitas ahí de la puerta grande para ver si alguien se apiadaba a abrir la puerta. Se me hace que eso no es justo, pero en fin, ya verán las autoridades eclesiásticas por qué hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero un saludo también a la más galletuda ya con don Armando Rivera, ahí en la zona de la frontera sur. Un saludo para Ángel Cañas de la 99 93.5, a don Arturo Montes de Radio Estéreo, a la IA Jalonteca y a todos nuestros amigos que nos están sintonizando precisamente este 12, 12 de diciembre. Independientemente de las celebraciones guadalupanas, la marcha del país no se ha detenido en términos políticos, económicos y legislativos. Tenemos aquí la información de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada, ahora si están trabajando, don Armando no podrá reclamarles que son flojos y desinteresados, sino que ya aprobaron en lo general y en lo particular la ley de egresos y modificaron el monto original que se va a disponer en el 2013 al aumentar 25 mil 71 millones de pesos. El dictamen fue avalado en lo general de forma unánime, los legisladores reiniciaron la sesión poco después de la medianoche con un acuerdo previo de siete reservas que aumentaron los 25 mil 71 millones de pesos. El texto advierte un ajuste al alza del precio del petróleo de un dólar por barril, es decir, que pasaría de 84.9 a 86 dólares por unidad, lo que representará un incremento aproximado de 4 mil 800 millones de pesos. Esto es muy importante porque se refiere a la fuente de donde van a tomar los ingresos, que son los ingresos petroleros, que son la recaudación fiscal y que son todos aquellos ingresos que va a tener, que ingresos que va a tener este pues el país en su economía local, digamos, sin llegar al empréstito o el préstamo internacional. En el documento aprobado se le pide al gobierno federal una mayor eficiencia recaudatoria, tributaria y no tributaria con el fin de captar otros 18 mil millones de pesos. Ojo, aquí ya dijo el titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, que no se crearán nuevos impuestos, ¿sí? Espero yo que siga sosteniendo su palabra. Con los ajustes a la ley de ingresos de la federación, se conseguirán alrededor de 25 mil 71 millones de pesos adicionales, con lo cual el gobierno federal captaría 3 billones 956 mil 361 millones de pesos, en lugar de los 3 billones 931 mil 289 millones. Cabe señalar que de las 13 reservas que se presentaron en primera instancia, sólo cuatro fueron conservadas por los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias. Bueno, pues esto es, esto es este muy importante. Además, dice, determinaron hasta en un 60 por ciento, condonar hasta en un 60 por ciento los adeudos de los gobiernos estatales y municipales que cumplan con el pago de su impuesto sobre la renta. Esto es importante. Vuelvo a repetir. Determinaron condonar hasta en un 60 por ciento los adeudos de los gobiernos estatales y municipales que cumplan con el pago de su impuesto sobre la renta. Así que se pongan abusados, abusados los gobiernos de las entidades. Pero del 7 hacia atrás. Sobre todo de lo que tienen adeudado con el gobierno federal, ¿no? Pero del 2012, 7. De diciembre para atrás. Sí. También acordaron mantener la deducibilidad de impuestos en gastos médicos, como se ha hecho hasta ahora en pagos en efectivo, tarjetas o cheques. La reserva sobre el aumento al precio del barril de crudo de exportación, sobre una mayor eficiencia recaudatoria, mediante facilidades para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y sobre la reducción del subsidio a combustible se iba, entre otros. Ah, interesante todo esto, ¿eh? Yo creo, se espera que el sistema de renta compuesta por el ISR, el impuesto empresarial a tasa única y ETU y el impuesto a los depósitos en efectivo. Aquí está, aquí están las trampas, señores. Sí, porque… Se espera que el sistema de renta, mira Armandito, se espera que el sistema de renta compuesto por el impuesto sobre la renta, el IETU y el impuesto a los depósitos en efectivo, tenga un crecimiento de 4%. Oye, la verdad es que ahí está el alacrán, pues. Ahí está. Bueno, esto yo creo que un contador nos debería explicar. Si ese 4% de crecimiento se observen en la recaudación o si es un 4% más. Si es un 4% más hay que agarrar ya una gran preocupación porque estaría aumentando el ISR 4%, el IETU 4%, el IDE 4%, no creo. Yo creo que es sobre la recaudación, ¿no? Este aumento de ingresos se confundirá en un crecimiento de 2% en los ingresos petroleros y de 5.0% en los no petroleros. Mientras que se espera una recaudación de 622 mil millones de pesos por el concepto de IVA, no aumenta el IVA. Se estimó un techo de 7 mil millones de dólares para el endeudamiento externo y uno de 415 mil millones de pesos para el interno, es lo que tenemos que ir pagando poco a poco en el año. Bueno, pues habría que analizar estos ajustes que se dieron tanto en la ley de ingresos como seguramente van a impactar en la ley de ingresos. Un tema que también nos va a dar mucho de qué comentar es el pronunciamiento que hace también Juan Díaz de la Torre, que es Juan Díaz, perdón, Juan Díaz de la Torre, quien asegura que el CENTE dice que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se perfila para aprobar este miércoles en sesión extraordinaria la reforma educativa, o sea hoy. La comisión presidida por el presidente Julio César Moreno, afín a la corriente de la nueva izquierda de los chuchos, dijo que adelantó que habrán de discutir y en su caso aprobar la reforma. Hay un pronunciamiento del dirigente del CENTE que se suma a esta propuesta de reforma educativa, pero yo creo que en un ratito más que entremos en los comentarios tuve la oportunidad de bajar la iniciativa de ley que se refiere a la reforma educativa y sinceramente, sinceramente todas las especulaciones que advertían que era una ley para incluso hasta para sacar a la maestra el vestir del CENTE, yo creo que esa interpretación fue hecha con muy mala fe y los voceros de esta versión están terriblemente desfasados, no se trata de eso, se trata de otra cosa. Pero muy buenas tardes doña Gloria, ¿cómo está usted? Pues muy buenas tardes maestro, muy buenas tardes don Armando. En primer lugar, sí, efectivamente yo quiero saludar y con un abrazo con todo mi amor a mi hija Gabriela Guadalupe D'Amico. De verdad tengo a Guadalupe en la casa y sobre todo la principal que es Gabriela, le envío un, ¿qué puedo decir? El mejor deseo y todo lo mejor para mi hija, que Dios la bendiga, la siga bendiciendo porque es una persona amorosísima como lo son las tres, pero en este día de su cumpleaños, pues que la Virgen la siga protegiendo y sea su guía y su compañera siempre. Y ojalá la mamá le haga un pastelito y que mañana nos traiga un pedacito. Yo creo que sí. Porque nuestro reclamo con todo afecto y con todo aprecio a Lupita Namico. No, yo pienso que sí, porque nos invitaron a tomar pastel hoy, así que ¿Habrá piñata, doña Gloria? ¿Habrá piñata? Yo creo que ya no. No, doña Gloria, ¿qué pasó? ¿Qué es eso, doña Gloria? Usted debe enviar piñata. Sí, de verdad, tenemos que invitar a los niños a quebrar la piñata con Gabriela Guadalupe. A los niños que van en la segunda, en la tercera, en la cuarta infancia. En la tercera generación. Oiga usted, pues, fíjese que yo pienso que en realidad han habido, pues, muchas elucubraciones con relación, válgame la redundancia, a las relaciones con la maestra Elbester. Y de acuerdo a las noticias, parece ser que el mismo señor presidente, le, según dice aquí, según lo confirmó el señor secretario de educación, don Emilio Chuaifet, pues sí, el señor presidente le notificó de manera anticipada a la maestra. Juan Díaz ofreció una conferencia de prensa para sumarse vehementemente a la propuesta peñista y fustigar a quienes ven una ruptura entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal. Y eso, pues, parece ser que no va a ser como muchos pretenden que sea. Y qué bueno, porque yo creo que si algo queremos ser en nosotros es un avance educativo, un avance en paz, un avance en todos los aspectos, porque imagínese usted a todos los maestros del CENTE con S en las calles de la ciudad, cada ciudad de la República. Yo no creo eso. Yo creo que la maestra ya entendió, por cómo se dieron las situaciones en la toma de protesta del señor presidente, yo creo que fueron mensajes muy entendibles cada quien en su lugar. Y yo creo que el maestra es lo suficientemente inteligente como para haber captado que las cosas el señor presidente las quiera arreglar por la vía tranquila. Don Armando, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Ahora viene usted de polo, número tres, como que está usted rejuveneciendo este 12 de diciembre. Sí, hombre, se me olvidó ponérmela de 12. De barco. Pero muy buenas tardes, señor Gloria, muy buenas tardes, Jorge Enrique, muy buenas tardes a usted, que como siempre nos hace el favor de acompañarnos y un saludo muy especial a mi tocayazo del alma, Armando Rivera, allá en Comitán, la más galletuda, que el día sábado, el día sábado trabajamos juntos para transmitirles en vivo y en directo la toma de posesión del señor gobernador ahora, del actual gobernador Manuel Velasco Cuello. Y vamos, fíjate que este, pues sobre este día 12, 12, 12, verá, el 12 de diciembre del 2012, resulta que este miércoles comienza la gran previa a lo que será el 21 de diciembre y según los creyentes empieza la cuenta regresiva hacia lo del fin del calendario maya. El 21 será el gran día, el gran cambio que comienza a gestarse a partir de esta fecha. Según la numerología, el 12 tiene un peso fuerte por sí mismo. Se trata de un número sagrado, ya que representa las 12 dimensiones del universo, es decir, los 12 signos del zodíaco. Bueno, pues hoy 12, 12, 12 es un día muy, muy, muy especial. Voy a pedirle a don Armando que me lea las cartas para que advierta cuál es mi futuro. Es que fíjese que 12 por 3, 36, 6 y 3 suman 9, el 9 es, pues es un muy buen número. Y allá Jessica nos está diciendo que nos callemos. Bueno, pero antes, antes es nuestra obligación, antes es nuestra obligación a nuestros correos, verá que es chiapasadiario y arroba diariodechiapas.com. Llegan algunas noticias que nosotros les vamos a ver. Y esta es una petición muy especial de muchos, muchos que nos escuchan y nos ven. No al pago de la tenencia vehicular, que devuelvan algo de paga a los saqueadores, dicen los chapanecos. Ahora resulta que a partir del 1 de enero del 2013 se cobrará nuevamente la tenencia vehicular, así como aumento en el pago predial, en más del 100%, dicen nuestros escuchas. Hacemos un llavado a los chapanecos para que a través de este medio iniciemos una campaña para rechazar el pago de la tenencia y exigir que los que dejaron endeudados al Estado sean auditados para que devuelvan los miles de millones que sacaron de las finanzas de aquí, porque no es posible que los chapanecos, verá, tengamos que pagar a través de más impuestos lo que los políticos siempre se llevan cada sexenio. Ya basta que el pueblo siempre tenga que pagar los platos rotos, no al pago de la tenencia vehicular, dicen las gentes que nos que nos escuchan y nos ven. Servidos. Nos vamos a una pausa, Sondar Mags. Usted escucha Japas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Amiguitos, vengan a insertar este 16 de diciembre nuestra séptima posada entre cuates. Acompáñenme y disfruten una navidad fantástica. Habrá payasos, premios y muchas sorpresas más. A partir de las 10 de la mañana, en los salones del Poliforum. Séptima posada entre cuates, no faltes. Diario de Chiapas, invita. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el diario de Chiapas punto com, tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las veinticuatro horas. Transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. Diario de Chiapas, siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital, profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del diario de Chiapas. En el diario de Chiapas, seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación, escanea y listo. Te llevamos información oportuna y el mejor contenido. Diario de Chiapas, evolucionamos pensando en ti. Diario de Chiapas, somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas, seguimos siempre a la vanguardia. Porque Diario de Chiapas te da más, ahora te ofrecen suplemento navideño que estabas buscando. 45 días de publicidad, más de 10 mil ejemplares y de 6 mil suscriptores, con cobertura estatal en los mejores centros de autoservicio, con más de 50% de descuento. Contacta a tu ejecutivo 612-1136, 612-7515, extensión 111. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Ven a vivir el mundo maya del 18 al 22 de diciembre. Disfruta de rituales, danzas, masajes, temazcales, talleres, conferencias, espectáculos, globos aerostáticos, cena gourmet prehispánica, juego de pelota en vivo, exposición y venta de productos, Expo Festival Maya 2012, Paraíso Maya Palenque y Centro Ecoturístico Toniná, Callao. En fin de la leyenda, nace una nueva era. Informes, www.expofestivalmaya.com, oficina de convenciones y visitantes, Gobierno de Chiapas. Amiguitos, vengan a insertar este 16 de diciembre, nuestra séptima posada entre cuates. Acompáñenme y disfruten una Navidad fantástica. Habrá payasos, premios y muchas sorpresas más. A partir de las 10 de la mañana, en los salones del Poliforum, séptima posada entre cuates, no faltes, Diario de Chiapas invita. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diario de chiapas.com, tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. Diario de Chiapas, siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital, profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. En el Diario de Chiapas, seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación, escanea y listo. Te llevamos información oportuna y el mejor contenido. Diario de Chiapas, evolucionamos pensando en ti. Diario de Chiapas, somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas, seguimos siempre a la vanguardia. Porque Diario de Chiapas te da más, ahora te ofrecen suplemento navideño que estabas buscando. 45 días de publicidad, más de 10 mil ejemplares y de 6 mil suscriptores, con cobertura estatal en los mejores centros de autoservicio, con más de 50% de descuento. Contacta a tu ejecutivo, 612-1136, 612-7515, extensión 111. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800 831 3913 o local 612 7536, a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Bueno, continuando con la información y los comentarios de este día, es importante lo que decía doña Gloria al finalizar el primer bloque, en el sentido de que la propuesta presidencial en materia de reforma educativa, pues en realidad no tiene una dirección, como se había dicho, con la finalidad de derrocar a nadie, no, viendo la iniciativa que está en el periódico El Universal, para aquellos que se interesen, ahí pueden bajar la iniciativa de ley que seguramente hoy será aprobada, simplemente refiere a algunas cuestiones que se necesitan establecer en el sistema educativo mexicano, como son el imperativo de la calidad, es decir, que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios establecidos por la norma constitucional, por eso resulta imprescindible la calidad educativa, y entonces esta existe en la medida en que los educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas, con respecto a los fines y principios establecidos en la ley fundamental. Una cosa que es importante es que los profesores, los docentes en general, vuelvan otra vez a releer el artículo tercero, cuando ustedes les preguntan a los maestros si conocen el contenido del artículo tercero, la sorpresa es que no conocen el artículo tercero y menos los 136 artículos de la Constitución Federal, que son los que en realidad pueden facilitar las condiciones para que cualquier persona, cualquier mexicano, sea ciudadano. Bueno, pero como les decía, en este sentido, pues hay una parte importante que se requiere, el proceso educativo, dice la iniciativa, exige la conjugación de una variedad de factores, docentes, educandos, padres de familia, autoridades, asesorías, asesorías académicas, espacios, estructuras orgánicas, planes, programas, métodos, textos, materiales, procesos específicos, financiamiento y otros. En todo esto, el desempeño fundamental es innegable, que es el del docente, el docente es el factor más relevante, por eso se hace necesario la creación de un servicio profesional del magisterio. Entonces, tiene que partirse desde luego con la creación de un sistema de evaluación nacional y una instancia experta para que asuma este papel como órgano normativo nacional que ofrezca información confiable y socialmente pertinente sobre la medición y evaluación de alumnos, maestros, escuelas, directores y servicios educativos. No se trata de que leamos toda la iniciativa, pero sí es importante decirles, en el periódico nacional, el universal, está el documento que ustedes pueden, pues sobre todo descubrir algunos elementos, el imperativo fundamentalmente es que también la designación del personal docente y directivo se haga mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. Maestro, y si usted me permitiera, me gustaría leer el artículo tercero constitucional, porque hablamos constantemente de él, pero difícilmente se abre la constitución y se lee. Entonces, a la letra dice, todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son ya obligatorias. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Y garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias. Dicha educación será laica, que es una de las cosas que se está olvidando ahora, y por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Por cierto, me encantaría hacer un paréntesis con relación a lo que dijo usted hace un momento, justamente hablando del laicismo y de la libertad de creencias, en donde creo que se están olvidando algunos religiosos y creo que se está haciendo por ahí alguna competencia que hace más daño que bien. Pero también… Nada más déjeme precisar dos cosas. Dos cosas propone la inclusión en el artículo tercero. Esto porque se ha manejado que es para derrocar a la maestra. No, 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 no. Dos cosas propone. Servicio profesional docente, crear el servicio de carrera profesional y la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para que haya un organismo que tenga las atribuciones de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. No hay tal cosa, Armando, doña Gloria, que la maestra, para que se vaya la maestra. No, no hay tal cosa. Es el ingreso al servicio docente, que haya una supervisión… Supervisión. Lo ha tomado por el aspecto ricosidad, por la figura… De hecho, hay fe. Cuando lo anunciaron, don Armando, recuerden ustedes que cuando lo anunciaron decían que era para evitar las plazas hereditarias, etcétera. No, 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 no. Se va a normar el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado mediante concursos de oposición, que va a ser un poquito complicado de entrada, ¿no? Porque son miles de escuelas, son miles de directivos y, bueno, todo esto va a obrar. Hay que recordar que las leyes no son retroactivas, don Armando, doña Gloria. Entonces, esto va a empezar a proceder para los nuevos nombramientos a partir del 2013. Y yo creo, no sé si estoy equivocada, pero yo pienso que por eso el señor presidente puso a una figura en la Secretaría de Educación como a un licenciado Choy Fed, que es de verdad figuradamente un tótem, es un ícono, es un algo muy especial dentro de lo que es la política, dentro de lo que son las normas, dentro de lo que es la profesionalidad y profesión de él y sobre todo por su seriedad, considero yo, y creo que ni a él ni a la maestra Elbester les gustaría tener un encuentro desagradable para toda la nación. Pero aquí, aquí lo más importante de todo, yo estoy de acuerdo en la aplicación a los exámenes, a todos los docentes, ¿verdad?, para que haya una educación de calidad. Sí. Porque definitivamente que en México no hay una educación, ¿verdad?, que reúna la, pues, los, la calidad pedagógica que nosotros necesitamos. Sí. Es por eso, ¿verdad?, que en cada esquina ahora ya actualmente, ¿verdad?, hay una escuela particular. Las escuelas particulares han crecido muchísimo, ¿no? Inclusive tan, es la necesidad de ir a una escuela particular que ya están, hay escuelas patito, ¿no?, que se les van a la Secretaría de Educación y las dejan ahí, ¿verdad?, y hay unas escuelas patitos que después vienen los grandes problemas. Pero vamos, a la falta de, de una responsabilidad por parte de los maestros, ¿verdad?, que pertenecen a la Secretaría de Educación, a falta, ¿verdad?, de un, de un, de un, este, de una calidad educativa, están definitivamente criándose las escuelas, criándose y creciendo las escuelas particulares, porque hay escuelas, ¿verdad?, donde sí reúnen todos los requisitos y hay escuelas, o sea, pero son caras, ¿verdad?, y hay escuelas particulares también baratas, ¿no? Pero cuando menos ahí, en las escuelas privadas no pierden un día de clase, ni van a marchar, ni nada por el estilo. Sí, pero quiero, quiero precisar, don Armando, doña Gloria, que este, este tema de la reforma educativa se refiere a la educación pública, no a la educación privada, se refiere… No, yo estoy de acuerdo por eso. Se refiere a toda la promoción, claro, desde luego que esos términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, pues si eso va a funcionar para las escuelas públicas, seguramente se va a aplicar para las privadas. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación habrá de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional, diseñará las mediciones, los lineamientos, las directrices y va a estar formado por cinco miembros, su Junta de Gobierno va a estar formado por cinco miembros destinados por el Ejecutivo, de los cuales habrá desde luego un responsable, deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley. La iniciativa, la firma desde luego, la firma, el presidente Peña Nieto, se habrán también promueve, además de la evaluación del Instituto de Evaluación de un sistema profesional de carrera, se van a crear escuelas de tiempo completo con jornadas de entre seis y ocho horas diarias y se habrán de prohibir, esto incluye también esto, en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educados. Pero, pero, entonces, es un montón de palabras que ahoga y se lleve a cabo. Entonces, hoy justamente avisaron que todo alimento chatarra desaparece de las escuelas. Sí, pero todo esto que le estoy leyendo tiene un propósito no solamente educativo, sino político, es decir, si ustedes observan el contenido, en ninguna de las partes se dice, es para que acabe el control de la educación básica de parte del Sindicato Nacional Las mafias, pues. No, no, en ninguna parte, todo es una cuestión de carácter técnico. Lo que dice oye Gloria, verá, que dice ahí que van a quitar la comida chatarra, verá, de los estanquillos de las escuelas, pues simple y sencillamente también ahí hay una gran corrupción entre los padres de familia que manejan eso y los directores de las escuelas. Y las concesiones a las cafeterías de las que alguna vez hemos platicado, ¿no? Muy bien, nos vamos a una segunda pausa, si son tan amables. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Porque Diario de Chiapas te da más, ahora te ofrece el suplemento navideño que estabas buscando. 45 días de publicidad, más de 10.000 ejemplares y de 6.000 suscriptores, con cobertura estatal en los mejores centros de autoservicio, con más de 50% de descuento. Contacta a tu ejecutivo, 612-1136, 612-7515, extensión 111. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Ven a vivir el mundo maya del 18 al 22 de diciembre. Disfruta de rituales, danzas, masajes, temazcales, talleres, conferencias, espectáculos, globos aerostáticos, cena gourmet prehispánica, juego de pelota en vivo, exposición y venta de productos, Expo Festival Maya 2012, Paraíso Maya Palenque y Centro Ecoturístico Toniná, Callao. En fin de la leyenda, nace una nueva era. Informes, www.expofestivalmaya.com, Oficina de Comerciones y Visitantes, Gobierno de Chiapas. Amiguitos, vengan a insertar este 16 de diciembre, nuestra séptima posada entre cuates. Acompáñenme y disfruten una navidad fantástica. Habrá payasos, premios y muchas sorpresas más. A partir de las 10 de la mañana, en los salones del Poliforum, séptima posada entre cuates. No faltes, Diario de Chiapas, invita. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, Diario de Chiapas punto com. En el Diario de Chiapas punto com, tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com, siempre a la vanguardia. Diario de Chiapas, siempre a la vanguardia. Con expertos en periodismo digital, profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del Diario de Chiapas. En el Diario de Chiapas, seguimos creando formas para llegar a ti. Descarga la aplicación, escanea y listo. Te llevamos información oportuna y el mejor contenido. Diario de Chiapas. Evolucionamos pensando en ti. Diario de Chiapas. Somos los únicos en App Store. Nos acercamos más a ti. Descárganos. Noticias Diario de Chiapas. Seguimos siempre a la vanguardia. Porque Diario de Chiapas te da más, ahora te ofrecen suplemento navideño que estabas buscando. 45 días de publicidad, más de 10 mil ejemplares y de 6 mil suscriptores, con cobertura estatal en los mejores centros de autoservicio, con más de 50% de descuento. Contacta a tu ejecutivo, 612-1136, 612-7515, extensión ciento once. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Ven a vivir el mundo maya del 18 al 22 de diciembre. Disfruta de rituales, danzas, masajes, temas cales, talleres, conferencias, espectáculos, globos aerostáticos, cena gurnet prehispánica, juego de pelota en vivo, exposición y venta de productos, expo festival maya dos mil doce, paraíso maya palenque, y centro ecoturístico Toniná, calla, en fin de la leyenda. Nace una nueva era. Informes, triple W punto expo festival maya punto com, oficina de convenciones y visitantes, gobierno de Chiapas. Amiguitos, vengan a insertar este 16 de diciembre, nuestra séptima posada entre cuates. Acompáñenme y disfruten una navidad fantástica, habrá payasos, premios y muchas sorpresas más. A partir de las 10 de la mañana, en los salones del poliforum, séptima posada entre cuates, no faltes, Diario de Chiapas invita. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diario de chiapas punto com, en el diario de chiapas punto com, tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti, te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado, además transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual, puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales, diario de chiapas punto com, siempre a la vanguardia. Amiguitos, vengan a insertar este 16 de diciembre, nuestra séptima posada entre cuates, acompáñenme y disfruten una navidad fantástica, habrá payasos, premios y muchas sorpresas más. A partir de las 10 de la mañana, en los salones del poliforum, séptima posada entre cuates, no faltes, diario de chiapas invita. Toda la información de chiapas y el mundo en un solo sitio, diario de chiapas punto com, en el diario de chiapas punto com, tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti, te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado, además transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual, puedes escucharnos desde tu blackberry y compartir información en las redes sociales, diario de chiapas punto com, siempre a la vanguardia. Diario de Chiapas, siempre a la vanguardia, con expertos en periodismo digital, profesionales trabajando para llegar a tus manos. Somos la gran familia del diario de Chiapas, su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al cero uno ochocientos ocho treinta y uno treinta y nueve trece o local sesenta y uno dos setenta y cinco treinta y seis a las exenciones ciento seis, ciento siete y ciento veinticuatro. Continuamos. Bueno, lo que pasa es que lo que pasa es que el gallo, lo que pasa es que el gallo Chacón, ustedes saben que el gallo Chacón antes de entrar a a cuadro, pues se tiene que peinar, pues para entrar con los reporteros en noticias del día. Don Armando, buenas tardes, perdón. Otra vez. Bueno, por ahí venden su rol, a ver si su rol, su rol, a ver si Armando Rivera nos manda. Armando Rivera nos manda su rol de allá de Guatemala, de Salvador. Una dosis aquí para el maestro. Bueno, y gracias por seguirnos acompañando y como siempre nuestros compañeros reporteros en busca de la noticia para que usted esté bien informado y antes le comunico lo siguiente. El día de ayer el gobernador Manuel Velasco Cuello designó a secretarios de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y al secretario de Desarrollo de la Frontera Sur. Ayer martes, Jorge Luis Llaven Abarca asumió ayer mismo como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Enrique Zamora Morlet, el tapachulteco Enrique Zamora Morlet funge como responsable de la Secretaría de Desarrollo de las Fronteras Luzur y enlace para la cooperación internacional. Se informó que Llaven Abarca, abogado y maestro en derecho, fue delegado de la Procuraduría General de la República en Chiapas, jefe de la unidad especializada contra el delito de secuestro, fiscal especializado contra la delincuencia organizada y fiscal de distrito. Aquí vemos, aquí vemos a José Luis Llaven Abarca tomando la protesta de ley. Por su parte verá Zamora Morlet, quien es licenciado en administración de empresas y en ciencias de la comunicación, se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública municipal y regional y cuenta con actividades empresariales, se indicó a través de un comunicado. Bueno, pues ya tenemos también Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Secretario de Desarrollo de la Frontera Sur y ellos son graves, se los verá, Jorge Luis Llaven Abarca y Zamora Morlet, Enrique Zamora Morlet, verá. Bueno, y vámonos ya con el reporte, tengo en la línea mi compañera Lisseto Orozco. ¿Qué tal? Muy buenas para todos los auditores de Ikea Pasa Diario, informarles que la peregrinación más grande proveniente del municipio de Villaflores concentró a cerca de cinco mil peregrinos, esto en la mañana justamente de hoy, doce de diciembre, estas personas, personas vinieron de Villaflores caminando por toda la carretera que los lleva desde Chiapa y llegan hasta la Catedral de la Iglesia de Guadalupe alrededor de mediodía, afortunadamente y de acuerdo a las autoridades estatales y municipales, no se dio ningún percance, al mismo tiempo de que se informaron que estas vías registradas en los carreteros ya se encuentran en Libres para el Paso a los automovilistas. Para Chiapas a Diario, informó Lisset Cuello. Muchas gracias Lisset Cuello, perdón me equivoqué, maestro Armando Rivera mandé dos, dos y una para el maestro Jorge Enrique. Sucrol, Sucrol. Sucrol, eh, por favor, que venden en la mesilla baratón después para no salir de acá. Que no vaya a ser pirata nada. Vamos ahorita con, para que veamos las imágenes de, el día de ayer, el día de ayer, la familia del diario de Chiapas, como todos los años y como desde hace muchos años, celebra la peregrinación en honor de la Virgen de Guadalupe. Este evento, verá, esta acción encabezada siempre por nuestros directivos, don Gerardo Toledo Coutinho y don Rogelio Toledo Coutinho y toda la familia Toledo Coutinho, pero esta es, esta es la peregrinación de la familia del diario de Chiapas y aquí vemos, verá, una hora, hora y media, hora y media dilató la peregrinación, como salimos de aquí, de aquí de la, de la, de las instalaciones de nuestro periódico y de Chiapas a diario, salimos caminando hasta la iglesia de Guadalupe, hora y media caminamos, verá, todos conviviendo, verá. Ahí va don Armandito Chacón por ahí, el gallo Chacón por ahí va. Si ven ustedes a una persona hincada, verá, que va hincada y con dos pecas de nopal en el hongo, es el maestro Jorge Enrique que va pagando todos sus pecados, él va hasta el final, verá, porque nosotros vamos caminando. No, pero yo voy a mi montera y voy vestido de parachico. Sí. También va ahí un conocido luchador y uno y dos. Así es, efectivamente, todos nuestros compañeros llegaron, cantaron, esa es la llegada ya a la iglesia de Guadalupe, la entrada que tenemos. Y quiero decir una cosa muy importante para mí, mi esposo fue el que hizo la iglesia de Guadalupe. Ah, fíjense nada más. Fue el que cerró la puerta, no, doña Gloria. No, él construyó la iglesia. Sí, fíjense, aquí estamos, para los que nada más nos escuchan en radio, estamos pasando imágenes de la peregrinación de la familia del diario de Chiapas, encabezado por don Rogelio y don Gerardo Toledo Coutinho y todas las familias, todos los trabajadores. Ahí van los gemelos. Toda la peregrinación anual, anual, verá, a la iglesia de Guadalupe, que se realizó el día de ayer, ¿verdad? El día de ayer, martes, y nos fuimos todos, verá. Esto es nuestra peregrinación tradicional, anual, ¿verdad? Y esto es organizado por los... Bueno, y ya pasando a otro asunto, le comentaba, tengo en la línea a mi compañero Francisco Mendoza. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio que nos escucha, y un abrazo a la gente allá en la mesa de redacción de Chiapas a Diario. Bien, les comento, el día de hoy estuvimos, prácticamente todo el día, a las afueras de la parroquia de Guadalupe, en donde han entrado ya cientos, miles de peligreses peregrinos a la iglesia de Guadalupe. Estuvimos platicando con Julián Velázquez Sánchez, paramédico de la Cruz Roja, y encargado del operativo de la parroquia de Guadalupe. Nos comentó que hasta estos momentos, este operativo fue encargado por los párrocos de la iglesia, ya que en muchas ocasiones los peregrinos llegan cansados y necesitan atención e hidratación para estabilizarse. Además, explicó que son ocho los elementos de Cruz Roja y protección civil los que están en el lugar, además de tres ambulancias de ambas instituciones distribuidas en el cuadro del norte poniente de la ciudad. Además, explicó que hasta lo que se lleva del mediodía, están atendiendo alrededor de cuatro personas, dos por mareo, y dos peregrinos más por desmayo. Antes de que estuviéramos fuera de este contexto, vimos la entrada de la magna peregrinación, donde dos, dos feligreses, dos peregrinos, de la peregrinación mayor de Villaflores, sufrieron mareo luego de que estuvieran muy cerca de las detonaciones de los cañones antes de ingresar a la parroquia de Guadalupe. Bueno, el operativo estará hasta el día de hoy a las doce de la noche, en todo el lugar, se espera la presencia de más peregrinaciones y mayor cantidad de feligreses, aunque ya el punto máximo se logró a las doce y media, prácticamente las trece horas del día de hoy. Bueno, pues este es el reporte, a regreso con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, Francisco Javier, y qué bueno que nada más seis personas fueron atendidas por cansancio y desmayo, ¿verdad? Pero estas personas son las que vienen desde Villacorzo, Villaflores, nos comentaba el maestro antes en un corte, de que esta es una de las prevenciones tradicionales más grandes que hay, que se registran en Chiapas. Y nos vamos con la nota que nos tiene mi compañero Javier Galvez. Gracias, hola, qué tal, muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a diario, comentarles que el, lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó el avance que se ha tenido en lo que es la vía de Villaflores a lo que es el municipio de Arriaga. Se habla de un sesenta por ciento en cuanto a los trabajos que se han logrado y se calcula que para aproximadamente en lo que es medio año se estaría concluyendo con los trabajos. Chiapas a diario, Javier Galvez. Gracias, gracias, y qué buena nota que era avance en la carretera Villaflores a Arriaga. Esa es una carretera que urge, que urge que se termine. Recordemos que cada gobernador que entra promete que la va a terminar y simple y sencillamente no lo hacen. Esa es una carretera que principalmente la atrasó y la construyó el ejército, ¿verdad? El ejército mexicano, pero no pudieron terminarla. Después entró Pablo Salazar y fueron, lo llevaron allá los los gentes de Tonalá, Arriaga, porque la carretera llega a Villaflores, Tonalá es directamente, iban la gente de Tonalá de Arriaga, de la costa, con las gentes de la frailesca, hicieron el recorrido y vieron exactamente qué es lo que falta. Prometió, prometió que le iba a terminar, no la concluyó, después llegó Sabines y le hicieron firmar una acta, ¿verdad? Donde sí la iba a concluir, tampoco quedó igual. Ahora, ¿verdad? Dice que ya están metiéndole mano y esa es una buena noticia para que se, la zona costa y la zona frailesca se unan, principalmente se unan comercialmente. Y vámonos con el reporte que nos tiene mi compañero Silvano Bautista. Auditorio de Chepasa Diario, muy buenas tardes, ahí en cabina, un saludo. A unas horas de que vence el plazo fijado por el Comité Ejecutivo Nacional para que los panistas actúan a realizar su referendo como militantes de este partido, el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal en Chiapas, Miguel Ángel Chávez Nava, reportó un importante índice de militantes que acudieron a reafirmar su militancia a este partido político. Por ello, hizo exhorto a la militancia para que se apresure, así dijo, acudir a los comités municipales, así como al comité directivo estatal, sin contratiempo alguno. Recordó que el plazo para tal efecto vence a las ocho de la noche de este viernes catorce de diciembre, por lo que dijo todos los panistas de conducción deberán acudir a la instancia correspondiente a reafirmar su militancia. Cabe recordar que en días pasados el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, admitió que admitió que la que el padrón de militantes de este partido político pues sufría una importante merma debido a que dijo, así lo dijo, muchos muchos ciudadanos se afiliaron al partido acción nacional en busca de una chamba cuando este partido estuvo en el gobierno federal. En este sentido, Miguel Ángel Chávez Nava dijo que en el caso de Chiapas hay militancia panista de convicción y no por interés. Para Chiapas a diario, Silvano Bautista. Muchas gracias, muchas gracias, Silvano, verá. Y vamos ya con la cápsula, una cápsula editorial del maestro Daniel Rubín. Saludo al auditorio de Chiapas a diario, al igual que a don Armando Chacón, al maestro Jorge Enrique, al licenciado Gerardo Toledo, y en especial le extiendo un saludo y un reconocimiento a su labor, a la señora Gloria D'Amico. La educación en el sexenio de Felipe Calderón se ha visto mermada debido a que el gasto nacional dedicado a la educación pasó de 6.5 por ciento a 6.4 por ciento. Esto significa que está por debajo del 8 por ciento establecido en la Ley General de Educación según el informe detallado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. En dicho informe, también es necesario recalcar que los estados con más problemática educativa son Guerrero, Chiapas y Oaxaca, debido a que en el 2012 reveló que el 15 por ciento de la población de 15 años está en una situación de analfabetismo. Por otro lado, la Academic Ranking of World Universities 2012 nos indica que América Latina no cuenta con ninguna entre las 100 mejores universidades del mundo según el ranking de universidades. En realidad, América Latina tiene apenas 10 entre las mejores 500 universidades, mientras que Asia ya cuenta con 7 universidades entre las 100 mejores y 88 entre las primeras 500. Esto nos indica que los cuatro tigres asiáticos o dragones asiáticos, es un término usado en referencia a la altamente desarrollada economía de Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, han invertido en educación y eso se ve reflejado en su crecimiento económico. Para finalizar, concuerdo con Pedro Flores Crespo en su estudio sobre análisis de política pública en educación, línea de investigación. Cuando explica que la educación tiene una capacidad intrínseca y real de cambio, así también de transformación, siempre y cuando se asienten en formas y reglas institucionales, legales, racionales, culturales, políticas, financieras y democráticas que contribuyan a potenciar su efectividad. Esta es mi opinión y soy Daniel Rubín. Nos oímos pronto en Chiapas a diario. Muchas gracias, maestro Daniel Rubín, muchas gracias por esta cápsula editorial y con esto damos por concluido, maestro Corea. Pues muchas gracias, doña Gloria, ¿cómo está usted? Ya a final de este 12 de diciembre del programa, ¿cómo está usted? Ya más satisfecha, más complacida, porque claro… Muy contenta, muy tranquila, de verdad, y muchos saludos aquí finalmente ya don Daniel nos hizo favor de saludar, también nosotros saludamos ahí con mucho afecto y con gran amistad, ya se acabó el acto misogínico de más de 500 años. Digo, más de 500 años. Para la otra, que haga un reconocimiento al maestro Jorge Enrique. Muchas gracias, muchas gracias. Que vaya así, para que sea parejo en la ciudad. Bueno, y ya no le quitamos el tiempo a doña Gloria porque va a ir a partir pastel. No, lo que pasa es que doña Gloria está preocupada porque de aquí va a pasar a comprar las piñatas y entonces hay que rellenarlas y todo, bueno, cosas que tienen que hacer como mamá y como papá. Muy bien, a nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les damos las gracias por este día de atención, un día más de atención a este programa Chiapas a Diario. Buenas tardes, buen provecho. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, de lunes a viernes, de dos a tres de la tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Chiapas a Diario. 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 Gracias.